Saludos, estudiantes. Esta es nuestra tercera clase de unidad número uno, en el zoo. Espero que todos se encuentren muy bien junto a sus familias y que se estén cuidando mucho. Hoy aprenderemos sobre algunas acciones que los animales pueden hacer. También aprenderemos cómo describir las acciones que pueden y no pueden hacer. Hoy aprenderemos sobre algunas acciones que los animales pueden realizar. También aprenderemos cómo expresar para decir que ellos pueden o no pueden realizar estas acciones. Let's start. Actions. Do you know what a verb is? A verb is a word we use to talk about actions performed by people, animals, etc. Un verbo es una palabra que utilizamos para referirnos a las acciones realizadas por personas, animales, etc. Take a look at the examples. The boy can jump. La palabra en color verde, jump, significa saltar. Y esto es una acción. Tú puedes saltar. Tal cual como se puede ver en la imagen, el niño puede saltar. The boy can jump. El siguiente ejemplo dice... Do you know the meaning of run? ¿Conoces el significado de run? Run significa correr. Y como pueden ver en la imagen, la niña puede correr. The girl can run. A continuación veremos algunas acciones que pueden ser realizadas por diferentes animales. The first action is run. Repeat after me. Run. Do you know the meaning of run? ¿Conoces la acción run? Utilizamos run cuando queremos decir correr. Look at the horse. It can run. Do you know how to jump? Do you know what's the meaning of jump? ¿Conoces el significado? Jump es la acción de saltar. Let's say it again. Jump. The next action is fly. Let's say it again. Fly. The meaning of fly is volar. Utilizamos fly cuando nos referimos a la acción de volar. The next one is swim. Repeat after me. Swim. Can you see the turtle swim? La tortuga puede nadar. Swim significa nadar. Repeat after me. Climb. Let's say it again. Climb. Climb es la palabra que utilizamos para la acción de trepar. The final one is crawl. Repeat after me. Crawl. One more time. Crawl. Can you see the snake crawl? Crawl significa arrastrar. ¿Pueden ver a la serpiente moverse? Se arrastra. Now we will talk about what animals can and can't do. Let's pay attention. What can animals do? ¿Qué pueden hacer los animales? Utilizamos la palabra can para indicar que algo puede ser realizado. Por ejemplo, las acciones que aprendimos anteriormente. Entonces, ¿para qué utilizamos la palabra can para indicar que una acción puede ser realizada? Let's take a look at the examples. The horse can run. El caballo puede correr. Recordemos que run significa correr. The next example. The monkey can climb. El mono puede trepar. Como pueden ver, la palabra can está en rojo y esta es clave para poder indicar que estos animales puedan realizar las acciones de cada ejemplo. Run, correr y climb, trepar. Sin embargo, ¿qué palabra utilizamos para hablar de las acciones que algunos animales no pueden realizar? La palabra que utilizamos es can't. Esta palabra indica que una acción no se puede realizar. Let's take a look at the examples. Veamos los ejemplos. The turtle can't fly. La tortuga no puede volar. La palabra can't indica que la acción no puede ser realizada por este animal. El siguiente ejemplo. The parrot can't swim. El loro no puede nadar. Entonces, ¿para qué utilizamos la palabra can't? Para indicar que una acción no se puede realizar. Let's practice. Vamos a practicar. Para esta actividad, utilizaremos vocabulario visto a lo largo de los tres videos de esta unidad. Read the following examples and sentences and fill the blank spaces with can't or can't. Lea las siguientes oraciones y complete el espacio en blanco utilizando can't o can't según corresponda. Para finalizar la clase de hoy, repasaremos lo que aprendimos. Estuvimos aprendiendo sobre las acciones realizadas por animales salvajes. Vimos las cosas que los animales pueden y no pueden hacer. Y nos referimos a ellas como acciones, ¿verdad? Y también estuvimos completando y escribiendo oraciones sobre lo que los animales pueden y no pueden hacer. Recuerden que ante cualquier duda pueden contactarnos a través de nuestros correos institucionales. Espero que estén muy bien juntos sus familias y se sigan cuidando mucho. Hasta la próxima, queridos estudiantes.